Y bueno, seguimos informando, a ver, a ver qué está pasando con los vuelos retrasados de Avianca que no está dejando viajar a los pasajeros que quieren llegar felices a su destino. Hola, buenas noches. Estamos acá investigando sobre los vuelos retrasados de Avianca y las múltiples reventas de sus vuelos. Sí, está... No, sí es que están revendiendo vuelos. Tipo, hay mucha gente que no va a poder viajar porque sobrevendieron sus asientos. ¿Qué estás tomando? Whisky. No, un café. Y un jugo a la vez. Gracias. ¿Todo bien? Bien. Así que bueno, gente, esto es un problema serio, como diría Tarel. Porque hay muchos vuelos retrasados. Me hubiese votado, estaba imposible la vida. Bueno, ya vamos a hablar.